Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi famoso John rindió un emotivo homenaje a Chabelo, quien falleció el pasado sábado a los 88 años de edad. Comenzamos. En la emisión, Nathalie, Zael, Liani, Fortachín, Arlie y Noami aparecieron en el escenario vestidos de blanco para expresar su gran cariño y admiración al histrión que llevó alegría a millones de mexicanos. Los pequeños platicaron como este personaje de lleno de risas a sus papás y abuelitos quienes llegaron a ver el emblemático programa En Familia con Chabelo. En la presentación los participantes compartieron unas emotivas palabras y prometieron que nunca vamos a crecer y siempre seremos niños como tú. Fue así como posteriormente los seis participantes interpretaron el éxito musical Garabato Colorado, tema en el que estuvieron acompañados de un piano. Bueno, pues muy emotivo ver a estos chiquitines dedicándole unas palabras a Chabelo y cantando esta melodía. Bueno, pues aquí les dejo la nota, les agradezco su atención, sigamos viendo el programa. ¡Hasta la próxima!